Y con la bendición de Dios Sigo adelante Sosí Y el grupo ¡Ay! ¡Por favor! Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese mentiroso me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese mentiroso me hirió el corazón ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlas De mi cariño sincero ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlas De mi cariño sincero ¿Cómo duele el corazón Cuando tu amor no es correspondiente? Salud, salud Aunque mal paguen Goza la vida ¡Arién lo amante! Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese mentiroso me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese mentiroso me hirió el corazón No porque andas con otra Piensas que yo voy a llorar Eso no pienses, cholito Porque amores me sobran No porque andas con otra Piensas que yo voy a llorar Eso no pienses, cholito Porque amores me sobran Para mis lindas hojitas verdes ¡Zapardea! ¡Zapardea! Si hoy día me toca mi llorar Mañana me tocará reír Pero eso sí, yo te digo Nunca vuelvas a buscarme Si hoy día me toca mi llorar Mañana me tocará reír Pero eso sí, yo te digo De lo que puedo ya no recopo Bailando, gozando Estamos por Oruro Cochabamba Potosí Y toda Bolivia Para toda mi gente linda Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Gracias.